Bueno, ya, yo ya no quiero quitarles el tiempo y le voy a ceder primeramente la palabra al doctor López Luján, pues que hará algunos comentarios y también nos proyectarán aquí un video posteriormente. Muchísimas gracias, tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias, agradezco al Instituto Nacional de Antropología e Historia, nuestra casa y muy especialmente a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nuestra alma mater, de todos los que estamos aquí, la invitación a presentar este libro que nos da muchísimo orgullo. Es un libro que apareció hace muchos años en su primera edición en inglés por parte de la Universidad de Nuevo México y al poco tiempo en español aquí en la Casa Porrúa. Estamos de plácemes de mantenerles largos porque la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el maestro de la Peña tuvieron el tino de hacer una reedición muy bonita, muy bien presentada, que hoy presentamos. No es dentro, entiendo, dentro de esta serie que conmemora los 80 años de vida de nuestra escuela. Con esto se cierra la serie, ¿no? Entiendo. Bueno, hay un poquito. Ahí saldrán. Pero sí, es como el gran cierre. Y que ha publicado títulos muy importantes de la autoría, entre otros, de buenos amigos o de maestros de, por ejemplo, Roger Valtra y Marco Gé. Entonces, nos da mucho gusto formar parte de esta serie. Quedó muy linda, muy bien presentada, muy legible. Es un trabajo que agradecemos todos. A nombre de mi buen amigo, el doctor David Carrasco, pues pido una disculpa. Él no puede estar aquí. Él tiene que elaborar. Él vive en Cambridge. Estará aquí con nosotros dentro de unos días. Pero no pudo llegar a esta presentación. Él es el principal autor de esta publicación y quien tuvo la idea de comenzar una larga serie de conversaciones, de pláticas con Eduardo Matos Moctezuma. Yo me incorporé mucho después en el tiempo al proyecto cuando hice una estancia, vaya por el año del 95, en la Universidad de Princeton. Y, pues, ya los detalles los dará Eduardo con respecto a esta publicación. Yo quería un poquito hacer una suerte de homenaje aquí en este museo a mi maestro, Eduardo Matos Moctezuma. Y quería leerles un texto que en realidad preparé no para esta ocasión, sino que lo presenté hace menos de un año en la Feria del Libro de Guadalajara, acompañada de unas imágenes que de seguro les van a gustar mucho. Y una pequeña sección de un video que se hizo en el Colegio Nacional hace ya muchísimos años, allá por el año de 1981, si no recuerdo mal. Esta presentación que hicimos hace poco menos de un año allá en Guadalajara, fue en el contexto del tercer encuentro de literatura en lenguas originarias de América, en la FIL 32, que le dio un reconocimiento a Eduardo por toda su carrera y por sus aportaciones al conocimiento del mundo indígena en México. Este texto, bueno, obviamente no está actualizado, ¿no? Tendría que cambiar algunos números, pero es tal y cual lo presente. Aquí está una foto del evento, ¿no? Hace un año cuando Eduardo recibió el reconocimiento, junto con una serie de autores indígenas, que ganaron también el premio por su obra. En fin, doy inicio a la lectura. Gracias, Eduardo, por servirme de atril. Y comienzo con la lectura. Esto es muy anecdótico. A mediados de 1980, cuando concluí mis estudios de secundaria, tuve que enfrentarme a un prolongadísimo periodo vacacional, que era el preámbulo forzoso de la preparatoria. Recuerdo que, en aquel verano interminable, una sobredosis de fútbol, bicicleta y televisión hizo que mi madre me espetara, que está aquí, por cierto, que me espetara en más de una ocasión el típico, a ver si ya se salgo de provecho. Su insistencia me trajo a la mente a Eduardo Matos Moctezuma, a quien había visitado con mi padre un año antes en sus excavaciones. Entonces, con el arrojo propio de un adolescente, tomé el teléfono, le marqué, y sostuve con él una conversación tan breve como eficaz. Al mostrarle mi entera disponibilidad para sacar tierra y piedras sin necesidad de una paga, Eduardo me respondió de manera lacónica. Ven mañana al Templo Mayor. Preséntate a las ocho. Ya sabes cómo llegar. Gracias. Y ahí, me hago un poquito más para adelante. Y ahí me tienen al día siguiente, en la calle de seminario, junto con los 600 trabajadores que de manera cotidiana se daban cita para exhumar la más célebre pirámide del mundo mesoamericano. Desde entonces, y gracias a esa oportunidad única en la vida, he colaborado con Eduardo en el equipo que ha hecho florecer como nunca los estudios mexicas. Estos 38 años, que ya son 39, de experiencias compartidas, son más que suficientes para que hoy les pueda hablar acerca de nuestro homenajeado con conocimiento, pero sobre todo con un grandísimo orgullo. El problema es que deberé ajustarme a 20 minutos. Y la pregunta es cómo condensar una vida tan fructífera en ese breve lapso. Quizás sería más conveniente invitar a las jóvenes generaciones presentes en esta sala a revisar la biobibliografía de Eduardo Matos Moctezuma, que con gran cuidado preparó Lourdes Cue y que vio la luz en 2003 bajo el sello del Colegio Nacional. Igualmente interesantes son las cuatro semblanzas contenidas en el libro de homenaje editado en 2006 por el INA y coordinado por David Carrasco, Lourdes Cue y un servidor. Recomiendo también, y esto es lo que hoy se redita, las largas entrevistas que el propio David y yo le hicimos a Eduardo a partir de 1994. Intituladas Breaking Through Mexico's Past fueron publicadas en inglés en 2007 por la Universidad de Nuevo México y al poco tiempo en nuestro idioma por la editorial Porrua. En cierta forma, la existencia de talas obras me exculpa del apresurado recuento que les haré a continuación. De entrada, si tuviéramos que definir con unas cuantas palabras al Eduardo que está a punto de cumplir su 78 y ahora serán 79 diciembres, diríamos simple y llanamente que es un hombre jovial, particularmente inquieto y siempre lleno de proyectos. Lo caracterizan una profunda curiosidad porque lo que sucede a su alrededor y una inigualable determinación al tiempo que lo guía a un sentido a ultranza de la ética profesional y la responsabilidad, además de un gusto enfermizo por la puntualidad. Como es bien sabido, Eduardo Matos Moctezuma es en la actualidad profesor investigador emérito del Museo del Templo Mayor y sin duda alguna se encuentra ya entre los más grandes arqueólogos de todos los tiempos. Su trayectoria lo ubica claramente como un hombre institucional, pues llegó hace poco a los 58, ahora 59 años de servicio en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Allí ha ocupado casi todos los puestos imaginables. Comenzó en 1960, como esto me encanta, practicante en ciencias histórico-geográficas. Luego fue designado subjefe del Departamento de Monumentos Prehispánicos y más tarde su director. También fungió como el jefe de la especialidad de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y casi de inmediato como director de dicho establecimiento. Asimismo, presidió durante un año el Consejo de Arqueología para después convertirse en titular del Museo Nacional de Antropología de este recinto. Y finalmente del Museo del Templo Mayor. Todo esto sin contar el largo periodo en que estuvo al frente del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, del famoso CIESAS. Pero más que ofrecerles una lista de cargos ejercidos todos con liderazgo y sabiduría salomónica, lo que nos interesa aquí es hacer hincapié en la dimensión intelectual de Eduardo Matos Moctezuma. Ese largo recorrido comienza en 1959, cuando a los 19 años de edad, ingresó a la ENA. Abrevó entonces en la mejor arqueología de la época, pues fue discípulo o colaborador directo de gigantes, como Ignacio Bernal, Román Piñachán, Jorge Acosta, Ignacio Marquina, Calixta Guiteras, José Luis Lorenzo, Richard Magnish, Bodo Spranz y Miguel Mesmacher. En 1965, ante un jurado presidido por el catalán Pérez Bostin Pera, integrado por Arturo Romano, Noemí Castillo, Leonardo Manrique y Julio César Olive, Eduardo sustentó con autoridad su tesis La Revolución Urbana en la Cuenca de México. Así obtuvo el título de licenciado en arqueología por la CEP y automáticamente el de maestro en ciencias antropológicas por la UNAM. Al igual que los demás integrantes de su generación, Eduardo Matos quedó profundamente marcado por la Revolución Cubana, la Guerra Fría, el movimiento del Black Power y los trágicos sucesos del 68. Dichos acontecimientos lo hicieron adoptar una posición crítica tanto en lo que a política se refiere, como en su propio quehacer profesional. Así, en abierto rechazo a la llamada Escuela Mexicana de Arqueología, fundada por Alfonso Caso y sus contemporáneos en los años 30's, Eduardo hizo suyas las posiciones del materialismo histórico sustentadas en la lectura cuidadosa de las obras de Louis Althusser, Eric Hobsman, Maurice Godelier, Béregordon Child y Miguel Otón de Mendizábal. En aquellos años formativos, Eduardo se sumó como ayudante a numerosos proyectos arqueológicos del área maya y del centro de nuestro país. Ya como estudiante, ya como profesionista en ciernes, destacó en los equipos que exploraban los sitios de Comalcalco, Bonampac, Tepeapulco, Tlatelolco, Teotihuacán, el centro histórico de la Ciudad de México, Totemihuacán, Malpaso y Cholula, proceso a lo largo del cual iría forjando su estilo personal de trabajar. Mucho más trascendentes en Pero fueron las excavaciones que él mismo encabezó durante su madurez en las dos máximas capitales altiplánicas del posclásico. Me refiero a Tula y, sin duda, a Tenochtitlan, ciudades ambas que investigó con equipos interdisciplinarios a partir de los años setentas. En la primera de ellas y de manera innovadora para un proyecto mexicano, Eduardo siguió una doble estrategia con el fin de comprender a cabalidad del fenómeno urbano. Emprendió, por un lado, un estudio de macroárea, así le llamó, valiéndose de fotografías aéreas y recorridos de superficie para identificar en un área de 15 kilómetros cuadrados más de un centenar de sitios que iban del remoto preclásico al momento de la llegada de los españoles. Localizó allí los principales yacimientos de Caliza y Obsidiana, identificó los usos del suelo y definió los sistemas hidráulicos principales. De manera complementaria, realizó un estudio de microárea en el núcleo del asentamiento. Por medio de excavaciones extensivas, liberó de los escombros el juego de pelota 2 y el zompantle asociado, en tanto que la exploración de pozos estratigráficos le sirvió para descubrir que la ciudad tuvo sus orígenes hacia el 700 después de Cristo, en lo que él denominó Tula Chico. De esa manera, logró definir las principales transformaciones socioeconómicas que vivió la región a lo largo de los siglos e intentó definir las leyes subyacentes. De manera especial, debo mencionar el proyecto Templo Mayor, fundado por Eduardo en 1978, bajo el auspicio de la Presidencia de la República, el INAH y la Fundación Jenkins. Su investigación partió del postulado teórico de que la pirámide principal de Tenochtitlán era el reflejo ideológico de la estructura social mexica. Por consecuencia, las dos capillas que coronaban el edificio, una dedicada al dios guerrero Huitzilopochtli y la otra al dios pluvial Tlaloc, serían la apariencia fenomérica de una economía basada, de una economía cuyo esencia era la imposición militar y la exacción del tributo a los pueblos o juzgadas, por un lado, y la agricultura y la cosecha de granos, por el otro. Con esa idea como faro, en tan solo cinco años, se lograron liberar de los escombros 13 mil metros cuadrados del centro histórico de la Ciudad de México, lo que equivale al 10% de la superficie que habría abarcado el recinto sagrado y al 0,1% de la extensión que habría tenido Tenochtitlán a principios del siglo XVI. Entonces, no solo se exhumaron las 13 ampliaciones que hoy conocemos del Templo Mayor, entre totales y parciales, sino otros 14 construcciones religiosas que lo circundaban, un cúmulo considerable de pinturas murales y esculturas adosadas a la arquitectura, así como 107 ofrendas con más de 7 mil objetos. En forma paralela, Matos coordinó la conservación in situ de los monumentos recién descubiertos, lo cual era también revolucionario, la restauración en el laboratorio de los artefactos y los ecodatos recuperados, el acondicionamiento de la zona arqueológica para la visita turística, la creación de un museo de sitio que exhibe los tesoros resultados de las excavaciones y la fundación de un centro de investigación que ha producido en cuatro décadas más de 1.200 publicaciones y más de un centenar de tesis de grado y de posgrado. A continuación, quisiera compartir con ustedes el brevísimo segmento de un documental sobre el Templo Mayor producido en 1981 por el Colegio Nacional, en el que presenciaremos un histórico diálogo entre nuestro homenajeado, Eduardo Matos Moctezuma, y el doctor Miguel León Portilla. Corre video, vamos a ver si... ¡Oops! Hace rato lo hacía bien. ... 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